hola hola bienvenidos aquí a su casita cocina como yo ahora les traigo la receta bueno no recetas sino de la manera de que yo cocinista mal para el pozole a mí me gusta este maíz es el maíz peruano así lo consigues en la tienda y yo aquí tengo tres libras y lo voy a lavar aquí pues aquí ya lo voy a lavar nada más lo voy a lavar con pura agua le voy a dar una enjuagada porque de todas maneras lo voy a coser con carne se va a volver a lavar ya que esté cocido aquí lo vamos a poner que se tape bien de agua y un poco más o sea que lleve suficiente agua porque va a durar cociéndose más o menos yo pienso que como una hora y media lo voy a dejar porque como lo quiero para pozole no importa que hierva mucho cuando es para tortillas y no ocupas dejarlo hervir porque si no se te amarga pero como es para pozole no importa entre más se cosa está mejor para que cuando cozamos el pozole no sabe tanto necesitar el pozole que tenga suficiente agua que va a hervir como una hora o hora y media más o menos lo voy a dejar que que esté hirviendo pues miren así le puse suficiente agua así suficiente agua y voy a agregarle acá de que vamos a agregar una cucharada dos cucharadas tres cuatro y voy a probar a ver si ya esta es como la como la técnica de que no sé cómo se pueda decir pero si sientes tu agua amargocita ya quiere decir que ya con esa cal es suficiente deja probar mi agua le falta otra cucharada como otras dos cucharadas más porque todavía no mi agua todavía no se no se sabe amargocita este es el este es el punto de que cuando el agua se siente amargocita quiere decir que ya esta buena de cal miren como empieza a cambiar de color el maíz por la cal pero eso se le quita eso amarillo y se le quita cuando ya estén listas mal que lo vamos a lavar y a refregar se le quita ya ahora si ya esta amargacita mi agua quiere decir que ya esta ya lo voy a llevar a la estufa pues aquí ya lo tengo en la estufa lo voy a dejar a fuego medio alto así y lo voy a dejar como por una hora y media más o menos hasta dos horas puede durmiendo le pasa nada porque es para pozole bueno pues te quedo que te invites para que veas el resultado a ver como nos va a quedar y pues aquí te muestro que ya está lo dejé una hora con 15 minutos y mira ya está el pellejo bien suavecito ya se le puede quitar el maíz eso es seña de que ya está lo voy a dejar aquí toda la noche y hasta mañana otro día lo voy a lavar para poner a coser el maíz para hacer el pozole es tiempo de quitarle todo el pellejito mira nomás le tallamos así y se le quita el pellejo mira si logran ver aquí el pellejo mira solito se le cae el pellejo y para eso es el next amal para que se le caiga el pellejo al grano y tenemos que bueno esa opción si le quieres quitar la cabecita al maíz o lo quieres dejar así con cabeza yo aquí voy a poner a todos aquí en la casa que me ayuden a quitar la cabeza porque es muy tardado y pues queda más rico tu pozole sin la cabecita a mí me gusta más en cabeza pero igual si lo dejas así con la cabecita no pasa nada y ahorita lo estoy poniendo acá porque ahorita lo voy a enjuagar aquí unas tres cuatro veces hasta que el agua salga blanca blanca porque mira como es amarilla por acá pero ya lo voy a con lo que lo despellejo lo descabezo lo voy a limpiar bien bien limpio para que quede el agua bien blanca y ya ponerlo para el pozole esta es la primera enjuagada aquí ya el agua está cambiando un poquito de color pero como te digo le voy a dar como unas cuatro enjuagadas hasta que el agua nos quede bien blanca y para no gastar tanta agua tiro esta agua y luego pongo más agua limpia es para no gastar tanta agua segunda lavada mira como está cambiando el agua de color la segunda lavada falta yo creo que como a la cuarta lavada ya va a quedar bonita y para quitarle la cabecita al maíz listo listo así quedó mira aquí ya está el agua bien blanca cuando ya el agua sale bien limpia eso ya ya está ya quiere decir que ya no tiene cal no tiene nada ya está listo para llevarlo a cocer para pozole yo lo de lo puse a hervir como por unas cuatro horas para que suavice el maíz este bien suavecito para poder agregar todo lo que es lo que lleva el pozole verdad la carne la cebolla todo lo que es el pozole en esta ocasión yo hice pozole verde pero quedó bien bien rico créeme que le da otro sabor cuando lo haces con maíz natural hecho en casa está muy muy rico te recomiendo que ya prepares tu propio nixtamal para tu propio pozole así ya no compras de lata y pues es muy fácil y muy rico aquí te muestro el pozole que yo lo hice lo hice verde voy a subir otro vídeo por separado para darte la receta de este pozole verde que hago que queda muy 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 rico aquí en la casa nos gusta bastante y este con maíz natural pues no fue la excepción nos gustó mucho más que el de maíz de lata pues ojalá te haya gustado este vídeo ojalá me des un dedito arriba un comentario o si eres nuevo por aquí ojalá que te suscribas eso me ayudaría bastante para que yo me motive a seguir subiendo recetas bueno feliz navidad para todos feliz año ojalá y que este año que venga nos traigan buenas buenas libras buenas decisiones a todos y gracias por estar aquí saludos para todos bye bye Música Música Gracias por ver el video.